En los pasos de ese hotel se encuentran Kiki y Jessica, que estuvieron en el hotel hace un rato antes, listos para revelar más detalles y analizar lo que podría ser esta mega celebración. Así que chicos, quiero que me cuenten primero que nada cuál de las mesas, de los centros de mesas que presentamos fue el que nuestro público escogió para la boda de Sofía. Adelante. Y esta es la mesa ganadora que todos ustedes eligieron en telemundo.com, diagonal al rojo vivo. Dorada, ¿eh? Precisamente resaltando esos tonos dorados, Kiki, la cristalería y un centro de mesa que, si puede notar, está más elevado porque así la gente puede conversar sin que lo moleste. ¡Qué inteligente! Bueno, mientras tanto, nosotros ya estamos listos, Jessy. Ya estamos listos para el banquete y los dulces, Mari, así que volvemos contigo. Que nos traigan los dulces. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informada. En el Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.